... Hay gente que construye estilos de vida con su labor del día, otros que despertan conciencia con su trabajo, y otros que documentan la vida, celebran la vida. Trabajan para que todo el mundo conozca las iniciativas que se desarrollan en el mundo natural y donde los científicos, la gente, las comunidades están haciendo un trabajo maravilloso. Hoy estarán con nosotros Juan Carlos y también su hermano Fernando, así que quédense conmigo aquí en Vuelo Directo. Y de inmediato en nuestro Vuelo Directo les damos la bienvenida a los chicos de Vareque Producciones y a ti Juan Carlos, gracias por la invitación. De verdad, estamos complacidísimos de que asisten y nos pueden contar de qué se trata este proyecto Paralelo Directo. Paralelo 10 grados es una iniciativa que nace hace unos 4 o 5 años atrás. En esencia es un grupo de jóvenes que recorre Venezuela 15.000 kilómetros en vehículo y va hacia distintos puntos de la geografía nacional para difundir el trabajo de aquellas personas que están trabajando por el medio ambiente, por la ecología, por el ecosistema. Es decir, están registrando todas estas acciones que desarrollan investigadores, las comunidades a favor de preservar esos ecosistemas. Y recordemos que Venezuela es un país mega diverso, por ello creo que iniciativas audiovisuales, cualquier iniciativa que vaya en propósito de divulgar todo esto, se tienen que tomar en cuenta. Por eso el proyecto Paralelo 10 grados está realizando esta actividad. Y por eso también están aquí en vuelo directo difundiendo esta hermosísima labor. Y seguimos aquí con Juan Carlos Fraile de Paralelo 10 grados. Juan Carlos, cuéntanos cómo hay esa experiencia de hacer tu documental y de recorrer tus 11 estados en Venezuela. Principalmente tenemos que saber que el formato que nosotros escogimos visualmente nos lleva a contar primero nuestras vicisitudes, como equipo de producción, que de repente un caucho se daña, que de repente algo pasa en la vida, para llegar al punto B, donde nos encontramos con toda esta cantidad de científicos y programas de conservación. Algo interesante que te puedo contar es la receptividad que hemos tenido y que hemos visto que la gente y las comunidades tienen en cuanto a la conservación del medio ambiente. Puedo destacar casos como la comunidad del Palmar, en el estado Bolívar, en el proyecto del Aguilar Pía del doctor Alexander Blanco, un saludo para él. Son proyectos de conservación que tienen muchos años, y bueno, nosotros estamos allí documentándolo, y lo importante es eso, cómo la comunidad se ha integrado en proyectos paralelos 10 grados. Eso es lo más hermoso, porque siempre ellos son protagonistas. Así es. Y bueno, Juan Carlos, continuamos hablando. Y bueno, fíjate que esto de la integración de ustedes con la comunidad es algo realmente admirable. Cuéntame un poco, ¿cómo es esa acción, esa interacción con ellos? Bueno, fíjate, Nathalie, que al hablar de comunidades, integración con un grupo audiovisual o de producción audiovisual, suena un poquito extraño. Sin embargo, muchas personas ya en estas comunidades saben la difusión y la importancia que tienen difundir los temas de medio ambiente. Y sobre todo de la investigación científica que se está desarrollando. Que se está desarrollando. Entonces, ellos vienen siendo, de alguna manera, garantes de sus propios biomas. Entonces, tienen la herramienta audiovisual, que es el proyecto paralelo 10 grados. Y los convierte en voceros. Y los convierte en voceros. Entonces, es maravilloso esa simbiosis que hay entre el proyecto, entre la gente que está haciendo ciencia, entre no solamente el científico, sino también la persona común. Ustedes han hecho ya 10 programas, que son documentales, cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar con esos programas? Bueno, tenemos, ahorita estamos en fase de postproducción. Queremos proyectarlo a nivel nacional, que es lo principal. Queremos que nosotros conozcamos qué es lo que tenemos para que se pueda. Y seguramente pronto los vamos a poder ver a través. Así es, prontamente. ¡Gracias!